En la escuela, en el círculo infantil, en el hospital, en el mercado agropecuario, en las instalaciones turísticas, en la sustitución de importaciones y en nuestra mesa. Acopio, balancista distribuidor de las esencias del sabor cubano. 17 de septiembre, 30 años de la unión de acopio, al alcance de todos. 17 de septiembre, 30 años de la unión de acopio, al alcance de todos.